El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz inicio de semana, les saluda Alma Cristela Briones, y aquí le presento las noticias. Hay más de veinte mil personas que padecen diabetes tipo dos, y lo más grave es que un veinticinco por ciento de la población en que padece esta enfermedad, silenciosa, no sabe que la tiene, es hoy precisamente cuando se conmemora el Día Mundial contra la diabetes. Esta enfermedad ocupa una de las principales causas de muerte, y un setenta por ciento de la población adulta padece obesidad, problema que afecta veinticinco por ciento de los niños y jóvenes, quienes de no cambiar su estilo de vida podrían terminar con este problema crónico degenerativo. En el centro de salud hay aproximadamente mil ochocientos cincuenta y tres personas que están en control por este padecimiento, entre ellos hay tres menores de edad, el setenta y tres por ciento corresponde a mujeres y el resto son hombres. Para prevenir esta enfermedad desde hoy y hasta el dieciocho de noviembre, habrá una serie de acciones en el sector salud en donde se tendrán pláticas alusivas a este padecimiento y se tomarán muestras de sangre para medir los niveles de glucosa. Pasando a otro tema, lamentable por ciento, Marlene Gordillo, la mujer que quedó prensada dentro de su camioneta al chocar contra un trailer, murió en el hospital general, mientras que el causante de este accidente se encuentra en libertad. La mujer tenía treinta y ocho años y no sobrevivió a las lesiones que sufrió al quedar prensada entre los hierros de su camioneta. El accidente ocurrió a las once cuarenta de la noche del pasado viernes en el kilómetro catorce de la carretera nacional. Ella viajaba en una camioneta Chevrolet Blazer modelo dos mil y se impactó contra el costado derecho de este trailer que era conducido por Pedro Balboa Velázquez, quien dio vuelta en U en la carretera nacional. Ahora que está por empezar la temporada de festividades como las posadas, es muy importante conducir con precaución, de verdad que vale mucho la pena. Bueno y antes de continuar quiero mandar saludos a todos ustedes que siempre nos siguen de cerca, gracias por sus comentarios que nos hacen llegar desde muchas ciudades de territorio mexicano y claro, de Texas y otros estados de Estados Unidos. Gracias por su valiosa atención. Vamos a pasar a otra información, le comento que el video de la niña mientras explica a decenas de manifestantes que es de raza mixta ya ha sido compartido miles de veces en Twitter. ¿Qué le parece si vemos un fragmento de esto? El amor es el amor y el amor triunfa sobre el odio, agrega esta pequeñita. Al igual que en UTI, desde el miércoles decenas de miles de personas en todo el país bloquearon las autopistas y gritaron consignas en protesta por la elección de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, de momento es todo, yo le agradezco infinitamente por su atención y mañana hay más noticias, por supuesto, los espero. Yo soy Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.